El mensaje que se transmite a la sociedad con una futura o posible ley de amnistía es que no somos todos iguales ante la ley, es el principio de igualdad. El principio se quebraría también, el principio de separación de poderes. No es el momento de que opine el Poder Judicial y dentro de un Estado de derecho democrático, obviamente el debate parlamentario siempre debe existir y no se debe abrir debate jurídico ni político a priori sin conocer cómo termina ese debate parlamentario en torno a la aprobación o no de una pretendida norma.